Planeta Plano Bienvenidos a Planeta Plano. Un mundo de sólo dos dimensiones. Sólo hacia adelante y hacia atrás. A la izquierda y a la derecha. En este mundo no hay arriba ni hay abajo. Le he preguntado a Ray dónde estaba Doty y me ha dicho que había salido. ¿De dónde sale eso? ¿Pero qué narices es? Los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales. Los habitantes bidimensionales de Planeta Plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así. ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¡Corre! Hola, circulito. El miedo a lo desconocido o a lo que todavía no se conoce. Es un enigma. Si sólo vemos lo que conocemos, ¿cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido. ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito. No tengas miedo. ¿Quién ha hablado? ¿Dónde estás? Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti. No, nunca, nunca. Esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza por... ¿Encima? Está prohibida. Bueno, ¿y tú qué crees que significa? No lo sé y no quiero saberlo. Si usas esa palabra, puedes recibir un castigo muy grande. ¿Eres un fantasma? En fin, espero que no. Sólo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo. ¿Ah, sí? Demuéstramelo. Bueno, ahora verás. Tienes una caja fuerte en la despensa. Dentro hay doce monedas, un testamento y un pasaporte. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios? Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. En la tercera dimensión, puedo ver el interior de las cosas de tu mundo. ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay dos dimensiones. Mira. Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible. Para, para. Para, para. ¿Quieres más? ¿Más qué? Dimensiones. Oh. Direcciones. Eh, no. Sí, es que... No hay. ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré? Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. No tenía ni idea. No hay. No hay. No hay. No hay. Gracias por ver el video.